Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta Policía Antimotines desaloja a 140 familias que estaban instaladas desde hace un año en un asentamiento en los límites entre Ciudad San Cristóbal, Misco y Villanueva Criantes en el proceso por la desaparición de Cristina Cicaviza rechazan resolución de la Corte de Constitucionalidad que obliga a una nueva audiencia de apertura a juicio Gobierno cierra oficina de Conamigo en Huehuetenango, un departamento que recibe a centenares de inmigrantes al año que ahora estarán desprotegidos El Festival de Atletismo, el inicio de la temporada de automovilismo, son algunas de las sugerencias deportivas para este fin de semana Además, las últimas noticias del tenis y los juegos para este fin de semana en el fútbol internacional Todo esto y más en... Las condiciones de motor, los sillones no tienen clavos como los que se hacen El Express Roosevelt inaugura mañana operaciones para conectar a Misco con la capital en un nuevo intento por mejorar el servicio de transporte urbano en la metrópoli En Noticias del Mundo crece el número de inmigrantes que desafía los riesgos y cruza la frontera norte de Estados Unidos rumbo a Canadá En Sin Filtro hablaremos sobre la parálisis en la torre de tribunales Participe con el hashtag PSF Crisis Justicia en Análisis a cargo de Andrea Tocco y Javier Sol Esta es la emisión estelar de Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes, 3 de marzo Es un placer acompañarle aquí en Noticiero Watervisión, María Luisa Aquí estamos junto a todo el equipo, esperándolo, solo usted nos hacía falta para poder iniciar con las noticias Wendy's, 4 productos por 32 quetzales, solo en Wendy's, algo bueno está pasando 140 familias que hace un año formaron un asentamiento en el límite de Ciudad San Cristóbal Quedaron sin techo al ser desalojados por la policía en Guatemala Que se investiga a casi 8 grupos que engañan a los desposeídos de vivienda Estas bandas planifican el robo de terrenos que muchas veces son de las municipalidades y han ganado millones En febrero, emparejate y gana 2x1 en lentes y aros, Devlin presenta Desde el 8 de marzo del 2016, 140 familias tomaron un terreno de 18 cuadras Que es propiedad de la municipalidad de Misco, según los documentos catastrales Luego de la invasión en este terreno se construyeron 140 viviendas con láminas y madera En cada casa habitaban más de 8 personas y según información oficial En el asentamiento habían más de 80 niños, muchos de ellos entre las edades de 2 a 10 años Cada vivienda tenía energía eléctrica y servicio de agua y estaban enumeradas Y según información los vecinos pagaban cada mes distintas cantidades de dinero Para cancelar los 10.000 quetzales del valor del terreno De patadas y empujones recibieron a la PNC que capturó a tres líderes del grupo de invasores Responsables de efectuar cobros y a 140 familias a quienes tenían engañadas La PNC tenía una orden de que cumplir, de arrestar a toda aquella persona que se negara a desalojar en paz El grupo Antimotín como elementos bomberiles se presentaron en el área Porque por ejemplo este terreno, ¿para qué les va a servir a ellos? Ese no les sirve a ellos, a nosotros sí que lo necesitamos Ni son los dueños, ellos son prácticamente invasores como nosotros Ahorita el Ministerio Público va a hacer un favor a ellos, pero ellos lo van a invadir Son invasores, entonces invasores van a sacar a invasores Entonces en Guatemala por eso siempre hay corrupción Por necesidad estamos acá y realmente pues acá estamos unas familias de pocos recursos Trabajadores y honrados, pero somos pobres Y no es justo señor que el señor presidente no nos apoye Porque por nosotros es que él está en la presidencia Los vecinos del asentamiento Brisas del Valle con ataques verbales Se enfrentaron con las autoridades de la PDH Las autoridades de justicia detallaron que varias personas eran las responsables del cobro cada mes Del pago de los lotes A la Procuraduría de Derechos Humanos y al Ministerio Público presentaron las pruebas necesarias Para determinar que dentro de los representantes del asentamiento hay grupos de corrupción Queremos al dueño, queremos el dueño Y que presente la escritura del terreno La escritura del dueño queremos ver La Procuraduría de Derechos Humanos Entonces necesitamos si usted... Perdóneme, escúcheme usted primero Escuchen señora, por favor, porque gritando no se escucha a nadie Y eso es falta de respeto Si ustedes tienen respeto, tienen que ustedes mismos dar respeto también a las autoridades Como les digo, les vuelvo a repetir Nosotros estamos aquí sí para garantizar los derechos de ustedes Para que no cometan abusos o abuso excesivo de la fuerza Las autoridades que vienen en este momento a darle cumplimiento a una orden de un juez No es cualquier persona que está cumpliendo, da ordenando Esta situación tenemos que verificar nosotros Que no haya ninguna violación de derechos humanos de ninguna persona Bueno, ya lo vio entre patadas, manadas, insultos y gritos La Policía Nacional Civil capturó a dirigentes del movimiento de invasores Respeten, respeten porque por nosotros quienes sueltan desgraciados Después, 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 si yo no, déjenla No se que puede haber una orden, pero tranquila No respeten, puchecas En serio, déjenme ir No sea abusiva No sea abusiva, en serio No sea abusiva, en serio, la vamos a dejar Allá arriba la vamos a dejar Súbase ¿Qué quiere traer gas? ¿Qué quiere? Arriba traer gas, ¿no? No, 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 no Ayúdenos a subir las que pesa Se están subiendo a la Autopatrulla de la PNC de la Comisaría 16 La 151 con uso de fuerza será siendo trasladada hacia el juzgado de Misco. Va sangrando de la frente la persona, la supuesta responsable. No vamos a luchar al derecho a la vivienda, así es como ganan a los que luchamos por los derechos humanos. No existe un dato exacto del número de asentamientos en Guatemala. El dato más reciente es el que la organización Techo levantó en los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa, Misco, Chinautla y Villanueva, que arrojó un total de 314 asentamientos informales. Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en 2015 el déficit total de vivienda era de 1.598.970. Bueno, vamos a hacer en este momento un enlace para conversar con Giovanni Guzmán, su director de mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Y bueno, estamos viendo ya las imágenes en pantalla, el tema de vivienda, el tema agrario también, es una mínima parte, pero en la realidad, ¿cuáles son los principales temas que dan origen a estas situaciones, a estos conflictos que hoy hemos visto con rostros y bueno, en persona, cara a cara? Buenas noches, adelante. Lo escuchamos. Buenas noches, gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros como institución de derechos humanos partimos de que cuando se dan las conflictividades, cuando se dan este tipo de conflictos, es porque no se están respetando o se están violando los derechos humanos, como en este caso cuando las personas exigen que por parte del gobierno les den una respuesta sobre el derecho de vivienda. Pero nosotros en principio hemos visto también algunos detonantes que generan esta conflictividad, que es muy importante tomar en cuenta. Uno es que las autoridades muchas veces no cumplen con informarle a la población y también que esto conlleva también muchas veces no ser transparente con el uso de los recursos de todos los guatemaltecos. También como otro detonante que nosotros vemos es de que no existe espacios de diálogos en donde puedan los ciudadanos o grupos de comunidades poder plantear sus peticiones, sus demandas y donde las autoridades les puedan escuchar y les puedan dar una respuesta. También como otro detonante de esta conflictividad a nivel nacional, hemos visto nosotros de que actualmente no se está respetando el derecho a la consulta de muchas comunidades, principalmente cuando se están autorizando muchas licencias para extracción de minerales o el uso de recursos. También como detonantes, pues hemos visto nosotros de que cuando existe institucionalidad muy débil por parte del Estado, o inclusive en muchos lugares, en muchos departamentos inclusive, no existe. No solo están débiles, sino que no existe presencia de las instituciones, pues eso también genera conflictividad. Y por último, es también mucho ataque o criminalización a defensores de derechos humanos. Pero dentro de los temas que nosotros, como el día de hoy vimos, dentro de este desalojo está el tema efectivamente de vivienda, está el tema también agrario a nivel nacional, pero hay otros temas también que a nivel nacional están generando mucha conflictividad. Por ejemplo, el tema de la minería, el tema de la hidroeléctrica, el tema de conflictos laborales, el tema también del agua, cómo se está aprovechando el agua en muchos lugares, y también otros temas como es el tema de la energía eléctrica. Y que también ahora vemos, y que nosotros como institución del Procurador de Derechos Humanos estamos alertando, es también todo el tema de todos aquellos guatemaltecos que van a ser deportados, y si no se atienden debidamente, pues en el futuro va a ser un conflicto social. Señor Guzmán, buenas noches de nuevo. Pese a que acabamos de escuchar que no existe un dato preciso de cuántos asentamientos hay en la capital, o en la periferia, o en todo el país en general. ¿Cuáles son los puntos que ustedes han identificado como PDH, como los de mayor conflictividad, como los que acabamos de ver en este momento? Adelante, le escuchamos. Mire, dentro de todos los conflictos que ya le mencioné, pues Guatemala es uno de ellos, aquí en el departamento de Guatemala, que incluye varios municipios, pero a nivel nacional el grado de conflictividad existe también en un grado alto. Por ejemplo, están varios departamentos, hoy nos podemos dar el ejemplo empezando con el departamento de San Marcos, con conflictos agrarios, como el que existe ahorita en las comunidades de Tajumulco y Ixihuán, pero también está, por ejemplo, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, que si todos recordamos, pues a inicio de este año, pues hubo un conflicto en San Mateo Ixtatán, pero también hay otros departamentos como lo que es Escuintla, Xuchitepeque, Santa Rosa, por varios conflictos, pero también hay otros como lo es el departamento de Petén, Altaverapaz y también, por último, pues el departamento de Izabal, donde podemos ver, pues que ahí el año pasado, pues hubieron muchos desalojos y, pues, por el tema agrario, pues hubo mucha conflictividad. Eso es que a nivel nacional, pues nosotros hemos visto en donde, pues, varios de los temas que generan conflictividad, pues se han dado mucho en estos departamentos. Señor Guzmán, en relación a estos conflictos, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué soluciones proponen? Sabemos que es una realidad la que se vive el problema de la vivienda en nuestro país, pero también hemos visto en esta nota que han presentado los reporteros de Guatevisión, personas que cobraban mensualmente a las otras familias por vivir ahí, también estaban haciendo un negocio, incluso los vinculan a corrupción. ¿Qué soluciones proponen ustedes? Adelante. Bueno, en este tema actual, yo creo que es de alertar a todos los ciudadanos que, en principio, cuando quieren pedir o exigir el cumplimiento de un derecho humano, lo tienen que hacer ante las instituciones públicas. Es de poder alertarlos de que no tienen que pedirle nada a ningún particular, porque muchas veces éste se aprovecha. Por ejemplo, en el tema de vivienda, aquellas familias que no tienen una vivienda digna, que son de extrema pobreza o de pobreza, tienen que ir a las instituciones. Por ejemplo, en este caso, a Fopavi, que tiene programas, y ahí pues cada trámite es gratuito. Entonces, sí es de alertar a la población que tienen que tener mucho cuidado y no dejarse engañar por personas que, al final, pues, les prometen que les van a dar esos terrenos, pero no es así. Entonces, la recomendación es que siempre tienen que hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes. Pero, además, nosotros sabemos de que acá, pues, es un tema en el cual las autoridades deben de prevenir estos conflictos. Y nosotros, como institución del Procurador de Derechos Humanos, hemos hecho ya varias recomendaciones desde hace mucho tiempo. Hemos planteado propuestas, por ejemplo, el tema de que estos conflictos son importantes prevenirlos. Cómo el Estado o el gobierno debe tener la capacidad de poder alertar estas situaciones y antes que suceda esto, poder resolverlos. también es importante de que pueda, todos los funcionarios, todas las instituciones, deben de brindar toda la información de todas las acciones que realicen y también va de la mano el tema de la transparencia en el uso de los recursos de todos los guatemaltecos. Asimismo, nosotros proponemos o hemos recomendado que es muy importante que debemos de tener instituciones fuertes, fortalecidas y deben de tener presencia a nivel nacional. Inclusive, ahorita, dentro de los ejes estratégicos del plan de alianza, el plan de alianza para la prosperidad, que para todo el tema de los países del norte, está establecido, por ejemplo, el fortalecimiento a las instituciones y el tema de la transparencia. Pero también es importante, y esas son unas recomendaciones que hemos hecho desde la institución del Procurador de Derechos Humanos, que debe ahora, debe de seguirse cumpliendo y debe garantizarse el derecho a las consultas a las comunidades. Esto es muy importante. El día de ayer ya, por parte del Ejecutivo, específicamente el señor Presidente, indicó y esperamos nosotros que así lo cumpla, que indicaba que iba a reglamentar o iba ya a garantizar el derecho a las consultas de las comunidades. Yo creo que eso está bien, está bien la intención, pero nosotros esperamos que realmente se cumpla para evitar conflictos. También nosotros hemos propuesto de que desde lo local y a nivel central de gobierno deben de tener un sistema fortalecido de diálogo, tanto aquí a nivel central. Sabemos que actualmente hay un espacio de diálogo a nivel presidente, pero este debe ser fortalecido y también debe de fortalecerse y debe de haber una participación más activa a nivel departamental de los gobernadores, porque ellos a nivel departamental tienen esa obligación de garantizar la gobernabilidad dentro de los departamentos. Ciertamente, gracias señor Guzmán. Y por último, nosotros consideramos muy importante también que ahorita es el espacio, yo creo que ahorita es el momento en donde, como guatemaltecos, impulsado por el Estado, por el gobierno, es el momento en donde hay que discutir sobre reformas que deben de tener varias leyes, por ejemplo, la ley de minería, la ley general de electricidad, donde se garantice la participación de las personas, donde se garantice que se debe respetar en cada proyecto el medio ambiente y también vemos nosotros muy importante que debe de existir mecanismos eficaces para la protección de defensores de derechos humanos, que incluye también no solo a periodistas, sino que también a sindicalistas. Pero esa es una serie de propuestas y recomendaciones que por parte de la institución del Procurador de Derechos Humanos hemos hecho desde hace varios años. Gracias. Gracias, señor Guzmán. Era Giovanni Guzmán, subdirector de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Le agradecemos que haya tomado nuestra comunicación en esta noche. Importante el rol de la PDH, María Luisa, en conflictos como este, conflictos muy añejos en nuestro país, donde hemos visto incluso como normal un asentamiento y realmente son varios los temas de conflicto que se reúnen en este tipo de asuntos, como esos, por ejemplo, aprovechados que están cobrándole a la gente y tratando de legalizar algo que es a todas luces ilegal. Así es. En febrero, emparejate y gana 2x1 en Lentes Progresivos. Devlin presentó. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Hay más información.